Con una gran respuesta por parte de los runners oaxaqueños, el pasado fin de semana se llevó a cabo la carrera Corre Sin Límites, organizada por el club Raptors que encabeza a Selene Yaguno. Al ser una carrera gratuita, la gente acudió al llamado y estuvo lista poco antes de las 8 de la mañana sobre la calle Fuerza Aérea, donde se ubicó la salida y meta. Después del calentamiento previo, los más de 550 corredores salieron en búsqueda de los 10 kilómetros de los cuales constaba esta justa pedestre. El club Raptors cumplió el objetivo, ya que entre los participantes hubo cordialidad y muchos jóvenes llegaron buscando hacer ejercicio, además de que la mayoría de los presentes salieron a gusto con la ruta. Al final, después de 31 minutos y 27 segundos, arribó en solitario a la meta Rafael Vázquez Fierro, quien no tuvo problemas para ganar esta carrera. Dejando el segundo lugar para Javier Regino con 33 minutos y 34 segundos y el tercer puesto a Alfredo Regino con 33 minutos y 39 segundos. Por su parte en la rama femenil, Claudia Vázquez fue la ganadora, luego de culminar la carrera con 39 minutos y 46 segundos. La segunda posición fue para Cedi Regino, quien terminó con un tiempo de 40 minutos y 14 segundos, complementando el podio Guillermina Librado, con 41 minutos cerrados. Para los ganadores hubo premios en especie y a todos los corredores les quedó el gusto por participar y sobre todo por seguir haciendo deporte. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.